Inventario 17B92214 corresponde a un vehículo Ponte Agmatis modelo 2015 color plata Este vehículo presenta daños por inundación Su fascia delantera ligeramente abollada Su cofre también ligeramente doblado Cuenta con su emblema y sus faros Pasamos a la parte del motor, su portafiltro de aire desarmado Descansamos a abrir su filtro Cuenta con su batería, su caja de fusibles y su computadora No cuenta con aceite de motor Cuenta con rines placaseros, sus llantas un 60% de vida, la salpicadera abollada Su parabrisas no presenta daño, cuenta con su antena Las puertas, ligeros rayones, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, el vehículo es estándar, cuenta con su estéreo No cuenta con tapetes, el interior con la humedad Vestiduras en la parte trasera sucias Cuenta con algunos tapetes en la parte trasera Su fascia presenta varios tallones Cuenta con sus emblemas, las calaveras En la cajola cuenta con su llave de ruedas Su gato, unas señales de carretera También cuenta con su llanta de refacción Su costado derecho, ligeros rayones igual que las puertas Los rines placaseros, las llantas Un 70% de vida Espejo derecho completo Ligeramente apoyada La salpicadera Pasamos a ver la parte baja La salpicadera